Vamos con Pato González, vamos a hablar precisamente de las denuncias en contra de Facebook. Pato, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. No te escucho, pero ya estoy en cuadro, entonces supongo que ya estoy al aire. Pero sí, ciertamente esta semana Facebook ha estado un poco en problemas porque la FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, hizo una demanda a esta empresa por prácticas, por su actividad monopólica ilegal en los últimos años, por sus diferentes actividades anticompetitivas, en la cual ha causado mucho revuelo porque justo lo que está pidiendo la FTC es que se separe Facebook de sus diferentes empresas, lo cual esto implica también la separación de WhatsApp y de Instagram de Facebook porque después de estas compras que hizo Facebook, estas compras millonarias de miles y millones de dólares, ahora está pidiendo la FTC que deje un poco la competencia porque ciertamente Facebook está acaparando mucho de este mercado porque lo que hace Facebook es simplemente, si ve algo de competencia, tiene suficiente poder para comprar Instagram en su momento, para comprar WhatsApp en su momento por 19 mil millones de dólares y pues ciertamente esto no deja mucha competencia a los diferentes mercados. Esto es solamente la demanda por ahora, pero esperemos a ver qué es lo que pasa ya más adelante a ver si Facebook puede contraponer esta demanda.